Yeah, yeah, todavía yo te quiero, pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres, y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz Y es que estoy arrebatado Pensando en todas las veces que te lo matí Pensando en todas las veces que tuve pa' ti No sé por qué